Buen día queridos hermanos en este miércoles donde el Señor nos invita a usar nuestra fe a pedir pedir y se os dará todo el que hoy pida recibirá hermano tú ya pediste ya hiciste tu oración despertaste y saliste corriendo para el baño o hiciste tu oración de petición nos perdemos la gracia de Dios hermanos cuando no pedimos es una condición de Dios pedir y se os dará porque escucha bien todo el que pide recibe no se ha escuchado de una persona que le haya pedido a Dios y no haya recibido respuesta no haya recibido bendición creo hermano que nos perdemos muchas veces la bendición porque no pedimos nos quejamos con Dios pero no vamos a la iglesia a orar nos quejamos con Dios porque no recibimos sus bendiciones pero no vamos cada domingo a misa para recibir la bendición de la semana nos falta orar hoy el Señor nos anima a orar y dice el Señor miren la eficacia de la oración si ustedes que a veces albergan malos sentimientos en su corazón y saben dar cosas buenas cuánto más vuestro Padre Dios que es puro amor nos dará cosas buenas cada vez que lo pidan así es Dios si nosotros a nuestros hijos a nuestros hermanos a las personas que tenemos cerca que a veces nos enfadan y cuando nos piden les damos con esa generosidad con ese amor cuánto más papá Dios hoy no te dará lo que tú necesitas creo que falta orar hermano y te exhorto a orar a usar el don de la fe recuerda lo que decía el Señor el día domingo con la fe del tamaño de un grano de mostaza se traslada a una montaña hermano se traslada cualquier enfermedad se mueve cualquier dificultad cuando tú oras ora pide pide que papá Dios está dispuesto a escucharte y ayudarte no te pierdas en este día la oportunidad de levantar tus manos al cielo mirar la hermosura de la creación y sentir que hay un Dios detrás de todo esto que te escucha y que te dice ¿qué quieres hijo? ¿qué necesitas hoy? ¿cuál es tu necesidad? cuéntame eso es orar es sentarse a hablar con Dios no es hacer largos rezos para que la gente me oiga no es una intimidad en el corazón es entrar a lo profundo de nuestra espiritualidad y allí encontrarnos con Dios hoy te invito a encontrarte con Dios hoy te invito a usar tu fe a disfrutar de la grandeza la fuerza que tiene la oración hermanos recuerden que el próximo viernes nos daremos cita en la parroquia de Santa Lucía para quienes viven acá en Santiago de los Caballeros gran concierto con la señora Elvira Piña que viene desde Colombia a amenizarnos el ambiente de oración con su canto y el día sábado gran vigilia de 7 de la noche a 12 todo Santiago de los Caballeros está invitado la parroquia de Santa Lucía abre los brazos y les acoge para orar para bendecir que sea un fin de semana donde Jesús pasa por mi vida y por mi familia allí les espero residencial Enríquez calle 8 la gracia del Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Padre Hijo y Espíritu Santo les deseo un santo día y les bendiga Dios Padre Hijo y Espíritu Santo les deseo un santo día